Hola a todos, soy Óscar Moreno, ingeniero técnico en informática de gestión. Mi carrera profesional la inició en el sector privado como analista de programador durante más de 10 años para después, hace ya 14 años, por diversas circunstancias y buscando una estabilidad laboral y de movilidad y estabilidad a nivel económico, decidí apostar por el sector público y dar un giro bastante importante en mi carrera profesional. Para ello me puse en manos de Antonio Gijón, al que considero referente en la preparación de posiciones tanto a la Universidad de Granada como a otras administraciones durante más de 25 años. Tras más de un año de preparación con Antonio Gijón, conseguí mi plaza de funcionario en la escala auxiliar administrativo de la Universidad de Granada en el año 2008 y actualmente soy funcionario de la escala de gestión administrativa de la universidad y desempeño el puesto de jefe de sección de profesora dentro del servicio de ordenación académica. Desde el año 2019 formo parte del equipo de preparadoras desde Globe para estas posiciones de auxiliar administrativo de la Universidad de Granada. No se requiere ningún tipo de conocimiento previo para preparar la posición, se parte desde cero y la titulación que se exige es la de graduado en ESO, FP de primer grado equivalente o lo que es la antigua EGB. La duración aproximada de la preparación es de unos nueve meses, en los que se da una sesión semanal de cuatro horas. En esa sesión se va explicando el temario detalladamente, con múltiples ejemplos y situaciones reales, todo enfocado al tipo de prueba, tipo T y de supuestos prácticos a los que debéis enfrentar para superar la oposición. El temario de la escala auxiliar se puede clasificar en dos partes. Hay una parte de legislación general y otra parte de legislación universitaria. La de legislación general la prepara y yo me dedico a la parte de legislación universitaria. Los supuestos prácticos se hacen una vez que se ha visto todo el temario, ya que hay que tener un conocimiento de todo el temario en su conjunto para poder comprenderlo y afrontarlo con garantía. La preparación la realizamos a través de la plataforma Teams, tenemos esa suerte, de la que de Globe es partner oficial y esto es una garantía para la calidad de la formación que vais a recibir. Una garantía tanto para las clases online, en las que podemos interactuar entre nosotros sin ningún tipo de limitación y además cada clase se queda grabada por si alguien no puede asistir en el barrio que tengamos fijado, la pueda ver más tarde o si alguien quiere repetir la clase porque se le haya escapado algún detalle. A través de esta plataforma os haremos llegar el temario, los test, supuestos prácticos necesarios y todas las actualizaciones del temario las tenéis garantizadas porque la legislación va cambiando y siempre hay que ir actualizándola y la tenéis siempre disponible. Y también hay una garantía el Teams para garantizar el contacto permanente con cada uno de vosotros resolviendo dudas y cualquier dificultad que os salga o que tengáis y guiaros y acompañaros en el camino para alcanzar el objetivo de ser funcionario de la Universidad de Renata. Desde el equipo de The Globe os podemos garantizar que vais a recibir la mejor formación posible para cumplir el objetivo de ser funcionario de la Universidad de Renata. En la última convocatoria obtuvimos un 51% de aprobados y que es una apuesta segura la que vais a hacer. Muchas gracias. Tenemos un curso gratis para ti. Haz clic en el enlace de la descripción para ver mucho más contenido. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete a nuestro canal si aún no lo estás. Venga dale click. Nos vemos en próximos vídeos.